Drácula. De Bram Stoker. Capítulo 23. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre, el tiempo pasó con terrible lentitud mientras esperábamos la llegada de Godalmin y de Kinsey Morris. El profesor trató de mantener activas nuestras mentes utilizándolas continuamente. Comprendí su intención benefactora al ver las miradas de soslayo que de vez en cuando lanzaba a Arker. El pobre hombre está abrumado por una tristeza tal que da pena verlo. Anoche era un hombre abierto, de aspecto feliz, con un rostro enérgico y juvenil, lleno de fuerza, y con el cabello castaño oscuro. Hoy es un hombre gastado, ojeroso y viejo, cuyo cabello blanco armoniza con los ojos hundidos y ardientes y los rasgos de su rostro marcados con la huella del dolor. Aún conserva intacta su energía. De hecho, es como una llama viva. Tal vez sea su salvación, porque, si todo marcha bien, le ayudará a superar este periodo de desesperación. Entonces despertará a las realidades de la vida. Pobre hombre. Yo pensaba que mis propios problemas eran graves. Pero los suyos. El profesor lo sabe muy bien, y está haciendo todo lo posible por mantener su mente activa. Lo que ha estado diciendo es, dadas las circunstancias, de un interés absorbente. Es lo siguiente, en la medida en que puedo recordarlo. Desde que cayeron en mis manos, he estudiado una y otra vez todos los documentos relacionados con este monstruo. Y cuanto más los estudio, mayor me parece la necesidad de destruirlo. En ellos se encuentran señales de su avance. No sólo de su poder, sino del conocimiento que de él posee. Como aprendí de las investigaciones de mi amigo Arminius, de Budapest, fue emlida un hombre extraordinario. Soldado, estadista y alquimista, actividad que más adelante se convirtió en el estado más elevado del conocimiento científico de su época. Poseía un poderoso cerebro, una cultura que no admite comparación, y un corazón que no conocía ni el temor ni el arrepentimiento. Se atrevió a ir incluso a la estholomanse, y no había rama del saber de su época que no ensayase. Pues bien, en él, los poderes del cerebro sobrevivieron a la muerte física, aunque, al parecer, la memoria no estaba intacta. En algunas facultades mentales ha sido, y es, sólo un niño. Pero está creciendo, y algunas cosas que eran antes infantiles, ahora han alcanzado la estatura de un hombre. Está experimentando, y lo hace bien, y, de no haber sido porque nos hemos cruzado en su camino, aún podría ser, aún puede serlo si no tenemos éxito, el padre o creador de un nuevo orden de seres, cuyo sendero llevaría a la muerte, no a la vida. Arquer gimió y dijo. Y todo esto está preparado en contra de mi amada. ¿Pero con qué está experimentando? Tal vez el saberlo nos ayude a derrotarlo. Todo el tiempo, desde su llegada, ha puesto a prueba sus poderes, lento pero seguro. Ese cerebro de niño suyo funciona. A nosotros nos conviene que sea un cerebro de niño. Porque, de haberse atrevido a hacer ciertas cosas al principio, hace tiempo que estaría fuera de nuestro alcance. Pero su intención es triunfar, y un hombre que tiene siglos antes sí puede permitirse esperar e ir despacio. Festina lente 70 bien podría ser su lema. No acabo de comprenderlo, dijo Arquer en tono de abatimiento. Por favor, sea más claro conmigo. Es posible que el dolor y los problemas estén entorpeciendo mi cerebro. El profesor posó tiernamente la mano en su hombro al decir. Sí, hijo, seré claro. No ve cómo este monstruo ha ido acercándose con cautela al conocimiento de una forma experimental. Como ha utilizado al paciente esófago para efectuar su entrada en el hogar del amigo John. Porque nuestro vampiro, aunque después puede entrar y salir cuando y como quiere, al principio ha de hacer su entrada cuando se lo permite un compañero que ya está dentro. Pero no son estos sus más importantes experimentos. Es que no ve cómo fueron transportados por otros estos cajones tan grandes. Él no sabía entonces sino que había de ser así. Pero todo el tiempo ese gran cerebro de niño estaba creciendo, y empezó a pensar si no podría transportar él mismo los cajones. Así, empieza a actuar. Y entonces, cuando averigua que le va bien, intenta cogerlos él solo. Y así avanza, y reparte esas tumbas suyas. Y nadie más que él sabe dónde están escondidas. Tal vez tiene la intención de enterrarlas profundamente en el suelo. Así, solo él puede utilizarlas por la noche, o en el momento en que quiere cambiar de forma. Y nadie sabe qué son sus escondrijos. Pero no desespere, hijo mío. Este conocimiento le ha llegado al conde demasiado tarde. Ya todos sus escondrijos, salvo uno, están esterilizados. Y antes del crepúsculo todos lo estarán. Entonces ningún lugar tendrá al que ir a esconderse. Hice que nos retrasáramos esta mañana para asegurarnos de esto. No ponemos nosotros en juego más que él. Entonces, ¿por qué no somos más cuidadosos que él? Según mi reloj es la una, y ya, si todo va bien, el amigo Arthur y Kinseye están a punto de llegar. Hoy es nuestro día, y debemos andar seguros, aunque lentos, y no perder ninguna oportunidad. Vea. Somos cinco cuando vuelvan los que están ausentes. Mientras hablaba nos sobresaltó un golpe en la puerta del vestíbulo, la llamada doble del chico del telégrafo. Nos dirigimos todos aún al vestíbulo, y Van Helsing, levantando la mano para que guardásemos silencio, avanzó hasta la puerta y la abrió. El chico le entregó un telegrama. El profesor volvió a cerrar la puerta, y tras mirar el remite lo abrió y lo leyó en voz alta. Cuidado con D. Acaba de salir de Carfax ahora mismo, a las doce, cuarenta y cinco, y se dirige apresuradamente hacia el sur. Al parecer va hacia ahí, y tal vez quiera verlos. Mina. Se hizo una pausa, rota por la voz de Jonathan Arker. Gracias a Dios que vamos a encontrarnos pronto. Van Helsing se volvió hacia él bruscamente y dijo. Dios actuará a su modo y manera. No tema, y no se regocije aún, porque lo que deseamos puede ser en estos momentos nuestra perdición. Ahora no me importa nada, replicó Arker ardientemente, salvo hacer desaparecer a esa bestia de la faz de la tierra. Vendería mi alma por lograrlo. Calle, calle, hijo mío. Dijo Van Helsing. Dios no compra las almas así, y el diablo, aunque las compraría, no mantiene la fe. Pero Dios es justo y misericordioso, y conoce su dolor y su amor por nuestra querida señora Mina. Piense que el dolor de la señora se doblaría de haber oído sus alocadas palabras. No debemos temer ninguno de nosotros. Todos estamos empeñados en esta causa, y hoy veremos el final. El tiempo de la acción se acerca. Hoy este vampiro está limitado a los poderes del hombre, y hasta el crepúsculo no puede cambiar. Le llevará tiempo llegar hasta aquí, vea, es la una y veinte minutos, y aún tardará en llegar, por muy rápido que venga. Lo que tenemos que esperar es que mi Lord Artur y Quincey lleguen antes. Al cabo de media hora de haber recibido el telegrama de la señora Arker, se oyó un golpe imperioso en la puerta del vestíbulo. Era un golpe corriente, como el que dan diariamente miles de caballeros, pero hizo que el corazón del profesor y el mío latieran más deprisa. Nos miramos y juntos nos dirigimos al vestíbulo. Todos estábamos prestos a utilizar nuestras armas. Las espirituales en la mano izquierda, las corporales en la derecha. Van Helsing descorrió el cerrojo. Abrió la puerta a medias y retrocedió, con ambas manos dispuestas a la acción. La alegría de nuestros corazones debió asomarnos al rostro al ver en el escalón, junto a la puerta, al orgo Dalmin y a Quincey Morris. Entraron apresuradamente y cerraron la puerta. Mientras atravesaban el vestíbulo, lorgo Dalmin dijo. Todo marcha bien. Hemos encontrado las dos casas. Hay seis cajones en cada una, y los hemos destruido todos. ¿Destruido? Preguntó el profesor. Para él han quedado destruidos. Guardamos silencio unos momentos, y Quincey dijo. No podemos hacer otra cosa que esperar aquí. Pero, si no aparece a las cinco, nos marcharemos. Porque no es conveniente dejar sola a la señora Arker después de la puesta del sol. Llegará dentro de poco, dijo Van Helsing, que había estado consultando su agenda. Nota 20 71, según el telegrama de la señora, fue hacia el sur desde Carfax. Eso quiere decir que fue a cruzar el río, y solo puede hacerlo con marea baja, que debe ocurrir un poco antes de la una. Que se dirigiese hacia el sur significa algo para nosotros. De momento solo alberga sospechas. Y desde Carfax fue al lugar en que menos espera la intromisión. Ustedes debieron de estar en Vermont 6 solo un poco antes que él. Que no esté aquí todavía indica que ha ido a Milen. Esto le llevó cierto tiempo. Porque después tendría que atravesar el río de alguna forma. Créanme, amigos, mucho no habrá que esperar. Deberíamos preparar un plan de ataque, para no desperdiciar ninguna oportunidad. Vamos, no hay tiempo que perder. Preparen todas las armas. Estén listos. Al pronunciar estas últimas palabras levantó una mano en señal de aviso, porque oímos el ruido de una llave que se insertaba suavemente en la cerradura de la puerta del vestíbulo. A pesar de la situación, no dejé de admirar la forma de imponerse de un espíritu dominante. En todas nuestras expediciones de casa y aventuras en diversas partes del mundo, Kinsey y Morris había sido siempre el encargado de preparar el plan de acción, y Artur y yo estábamos acostumbrados a obedecerle implícitamente. En esta ocasión, el viejo hábito pareció renovarse. Tras una rápida ojeada a la habitación, pensó inmediatamente un plan de ataque, y nos colocó a cada uno en nuestra posición sin pronunciar palabra, con un simple gesto. Van Helsing, Arker y yo nos situamos inmediatamente detrás de la puerta, de modo que cuando se abriese pudiera defenderla el profesor, mientras nosotros dos nos interponíamos entre el recién llegado y la puerta. Godalmin y Kinsey se quedaron fuera del alcance de la vista, el primero detrás y el segundo delante, dispuestos a saltar frente a la ventana. Esperamos embargados por una incertidumbre que hizo que los segundos transcurriesen con una lentitud de pesadilla. Se oyeron pisadas lentas y cautelosas en el vestíbulo. Evidentemente, el conde estaba preparado para una sorpresa, o al menos la temía. Irrumpió en la habitación de un salto, burlando nuestra vigilancia antes de que ninguno de nosotros pudiera mover un dedo para detenerlo. Sus movimientos tenían algo de pantera, algo tan inhumano que nos sirvió para reponernos de la impresión de su llegada. El primero en actuar fue Arker, quien se lanzó con un rápido movimiento hacia la puerta que daba a la habitación de la parte delantera de la casa. En cuanto nos vio el conde, su rostro se distendió en una horrible mueca que dejó al descubierto los caninos, largos y afilados. Pero la sonrisa diabólica se tornó inmediatamente en una fría mirada de desdén felino. Su expresión volvió a cambiar cuando todos nosotros avanzamos hacia él, movidos por un mismo impulso. Fue una lástima que no hubiéramos organizado mejor nuestro plan de ataque, porque, a pesar de las circunstancias, vacilé a la hora de actuar. No estaba seguro de que nuestras armas letales fueran a servirnos de mucho. Arker estaba dispuesto a probar suerte, ya que tenía listo su gran cuchillo Kukri 72, con el que le asestó un mandoble repentino y furioso. Fue un golpe certero del que pudo salvarse el conde gracias únicamente a su diabólica rapidez para retroceder. Un segundo menos y el filo incisivo le habría atravesado el corazón. Así, la punta del cuchillo sólo cortó su abrigo, donde quedó una ancha raja, por la que cayeron un fajo de billetes y un chorro de oro. La expresión del conde era tan demoníaca, que por un momento temí por Arker, a pesar de que le vi abalanzarse blandiendo el terrible cuchillo para asestarle otro mandoble. Avancé instintivamente, movido por un impulso de protección, moviendo enérgicamente en la mano izquierda el crucifijo y la hostia. Sentí que una poderosa energía fluía por mi brazo. Y no me sorprendió ver al monstruo retroceder acobardado ante los movimientos similares que los demás hicieron espontáneamente. Sería imposible describir la expresión de rabia y malignidad y confusión, de ira y rabia demoníacas, que cubrió el rostro del conde. Su color cereo se tornó verde amarillento por contraste con sus ojos ardientes, y la cicatriz roja de la frente se destacó en la pálida piel como una herida palpitante. Al instante siguiente, se deslizó con un salto sin gozo bajo el brazo de Arker, antes de que asestara un nuevo golpe. Cogió un puñado de dinero del suelo y se abalanzó hacia la ventana. Cayó al suelo empedrado de abajo entre cristales rotos y refulgentes. Distinguí el tintinear del dinero entre el ruido del cristal al caer unos soberanos al empedrado. Corrimos hacia la ventana y lo vimos levantarse del suelo, ileso. Subió a la carrera la escalera, atravesó el patio y empujó la puerta del establo. Desde allí se volvió hacia nosotros y nos dijo. ¿Creéis que me habéis confundido, vosotros, con esas caras pálidas, y todos en fila, como ovejas en un matadero? Pero lo lamentaréis, todos y cada uno de vosotros. ¿Creéis que me habéis dejado sin un lugar para descansar? Pero tengo más. Mi venganza acaba de empezar. La llevaré a cabo durante siglos, y el tiempo está de mi parte. Las chicas que tanto amáis ya son mías, y vosotros seréis míos por mediación de ellas y de otras. Seréis mis criaturas, cumpliréis mi mandato y seréis mis chacales cuando yo quiera alimento. Bah. Traspasó el umbral con una sonrisa de desprecio, y oímos el crujir del cerrojo herrumbroso al correrlo. Se abrió una puerta detrás de aquella y volvió a cerrarse. El primero en hablar fue el profesor, mientras nos dirigíamos hacia el vestíbulo, ya que habíamos comprendido que seguirlo por el establo engendraría grandes dificultades. Hemos aprendido algo. Mucho. No obstante sus palabras, nos teme. Teme al tiempo, teme a la necesidad. De no ser así, ¿por qué tanta prisa? El propio tono de su voz lo delata, o mis oídos me engañan. ¿Por qué coger ese dinero? Ustedes síganlo rápidamente. Ustedes son cazadores de animales salvajes, y lo entienden. En cuanto a mí, yo me ocupo de que no quede nada aquí que pueda serle útil, en el caso de que regrese. Mientras pronunciaba estas palabras se metió el dinero sobrante en el bolsillo. Cogió el manojo de títulos de propiedad, tal y como lo había dejado Arker, y arrojó el resto de las cosas a la chimenea, donde les prendió fuego con una cerilla. Godalmin y Morris se habían precipitado hacia el patio, y Arker se había descolgado por la ventana para seguir al conde. Pero éste había echado el cerrojo de la puerta del establo. Y cuando lograron forzarla, no quedaba ni rastro de él. Van Helsing y yo tratamos de averiguar algo en la parte trasera de la casa. Pero las caballerizas estaban vacías, y nadie le había visto salir. Eran las últimas horas de la tarde y se acercaba el crepúsculo. Tuvimos que reconocer que habíamos perdido la partida. Accedimos a la sugerencia del profesor, apesadumbrados. Volvamos con la señora Mina. Pobre, pobre señora Mina. Está hecho todo lo que podemos hacer ahora, y allí al menos la protegeremos. Pero no hay que desesperar. Queda un cajón más de tierra, y debemos intentar encontrarlo. Una vez hecho eso, todo irá bien. Observé que hablaba con toda la valentía de que podía hacer acopio para consolar a Arker. El pobre hombre estaba totalmente destrozado. De cuando en cuando emitía un gemido sordo que no podía sofocar. Pensaba en su mujer. Regresamos a casas sumamente tristes, y allí encontramos a la señora Arker, que nos estaba esperando con un aire alegre que hacía honor a su valentía y falta de egoísmo. Al ver nuestras caras, la suya se tornó pálida como la muerte. Cerró los ojos durante unos momentos, como si rezara en silencio. Después dijo animadamente. Nunca podré expresarles mi agradecimiento. Oh, cariño. Dijo, al tiempo que tomaba la cabeza gris de su marido entre sus manos y la besaba. Apoya la cabeza aquí y descansa. Todo irá bien, querido. Dios nos protegerá si esa es su voluntad. El pobre hombre sólo pudo emitir un gemido. En su sublime tristeza no tenían cabida las palabras. Tomamos una cena ligera todos juntos, y pienso que nos animó un poco. Tal vez lo que nos ayudó fue el simple calor animal de la comida, ya que ninguno de nosotros había comido nada desde el desayuno, o el sentimiento de compañerismo. Pero, en cualquier caso, todos estábamos menos abatidos, el mañana no se nos presentaba carente de esperanza. Fieles a nuestra promesa, contamos a la señora Arker todo lo que había ocurrido. Y aunque a veces, al comprender el peligro que había amenazado a su marido, su rostro se tornaba de una palidez mortal, y rojo en otras ocasiones, cuando se ponía de manifiesto su amor por ella, escuchó nuestro relato con valentía y tranquilidad. Al llegar la narración al momento en que Arker se precipitó sobre el conde tan temerariamente, se agarró al brazo de su marido y lo apretó con fuerza, como si ese gesto pudiera protegerlo de cualquier daño. Sin embargo, no dijo nada hasta que acabamos nuestro relato y la pusimos al corriente de la marcha de todas las cosas hasta ese mismo instante. Entonces, sin soltar el brazo de su marido, se puso de pie y habló. Ah, ojalá pudiera dar una idea de la escena. De aquella mujer dulce, dulce y buena en toda la radiante belleza de su juventud y su vivacidad, con la cicatriz roja en la frente, de la que ella era consciente, y que nosotros contemplábamos con rechinar de dientes al recordar cuándo y cómo se había producido. De su generosa bondad, opuesta a nuestro negro odio. De su tierna fe, opuesta a nuestros temores y dudas. A pesar de todo, sabíamos que, en lo referente a los símbolos, ella, con toda su bondad y su pureza y su fe, estaba desterrada de Dios. Jonathan, dijo, y aquella palabra sonó como música en sus labios, tal era el amor y la ternura que rebosaba, Jonathan querido, y ustedes, que son mis verdaderos amigos, quiero que tengan una cosa en cuenta durante esta época pavorosa. Sé que tienen que luchar, que tienen que destruir, como destruyeron a la falsa Luki para que la auténtica pudiese vivir a partir de entonces. Esa pobre alma que ha forjado tanta desdicha es el peor caso de todos. Piensen cuán jubiloso se sentirá cuando también se haya destruido su peor parte, para que su parte buena pueda gozar de inmortalidad espiritual. También deben ser misericordiosos con él, aunque la misericordia no frene sus manos a la hora de destruirlo. Mientras pronunciaba estas palabras, observé que el rostro de su marido se oscurecía y se endurecía, como si la cólera que lo embargaba estuviese marchitando su ser hasta la médula. Apretó instintivamente la mano de su mujer hasta que los nudillos se tornaron blancos. Ella no se arredró por el dolor que yo sabía que estaba padeciendo, sino que lo miró con unos ojos más suplicantes que nunca. Cuando dejó de hablar, Arker se puso en pie de un salto, y casi arrancando su mano de la de su mujer dijo. Quiera Dios que caiga en mis manos el tiempo suficiente para destruir esa vida terrena que es lo que perseguimos. Si pudiera enviar su alma al fuego del infierno para siempre jamás, lo haría. Oh, calla, calla, en el nombre de Dios. No digas esas cosas, Jonathan, marido mío, porque me partes el corazón. Piensa, cariño mío, yo lo he estado pensando todo el tiempo, todo el día, que tal vez, que algún día quizá yo también necesite esa misericordia. Y que tal vez alguien como tú, y con igual motivo de ira, me la negará. Oh marido mío, marido mío. Habría querido evitarte esta triste idea de haber existido algún medio. Pero confío en que Dios no haya tenido en cuenta tus insensatas palabras, sino como el lamento del corazón destrozado de un hombre amante y herido en lo más profundo de su ser. Oh Dios, que estos pobres cabellos blancos sirvan de evidencia de lo mucho que ha sufrido aquel que nunca en toda su vida ha hecho daño, y sobre quien tantas desgracias han caído. Todos los hombres estábamos bañados en lágrimas. Era inútil tratar de evitarlo, y lloramos sin disimulo. También ella lloraba, al ver que se imponían sus consejos, más benévolos. Su marido cayó de rodillas ante ella. La rodeó con sus brazos y ocultó el rostro entre los pliegues de su vestido. Van Helsing nos hizo señas, y salimos discretamente de la habitación, dejando a solas con su Dios aquellos dos corazones amantes. Antes de que el matrimonio se retirase, el profesor preparó la habitación para la llegada del vampiro, y aseguró a la señora de Arquer que podía descansar en paz. Ella trató de convencerse y de aparentar alegría, evidentemente para tranquilizar a su marido. Sus valerosos esfuerzos no quedaron, según creo, sin recompensa. Van Helsing colocó una campana al alcance de su mano, para que cualquiera de ellos la hiciese sonar en caso de emergencia. Cuando se hubieron retirado, Quinze y Godalmin y yo decidimos quedarnos despiertos, dividiendo la noche en tres turnos, para velar por la seguridad de aquella pobre dama. Como el primer turno le correspondió a Quinze y, los demás debíamos acostarnos lo antes posible. Godalmin ya se ha ido a la cama, pues él va a cubrir el segundo turno. Yo también voy a acostarme, puesto que ya he acabado mi trabajo. Diario de Jonathan Arquer. 3, 4 de octubre, cerca de medianoche, pensé que nunca iba a acabar el día de ayer. Anhelaba dormir, en la creencia ciega de que al despertar encontraría todo cambiado, y que en estos momentos cualquier cambio sería favorable. Antes de separarnos, discutimos cuál debía ser nuestro próximo paso, pero no llegamos a ninguna conclusión. Todo lo que sabemos es que queda un cajón de tierra, y que sólo el conde sabe dónde se encuentra. Si él decide permanecer oculto, nos confundirá durante años. Y entre tanto. La idea es tan terrible, que ni me atrevo a pensar en ella. Hay una cosa que sé. Que si alguna vez ha existido una mujer todo perfección, esa es mi desdichada esposa. La amo mil veces más por su misericordia de anoche, misericordia que convierte mi odio hacia ese monstruo en algo despreciable. Sin duda, Dios no permitirá que el mundo sea más miserable por la pérdida de semejante ser. En eso confío. Todos nos precipitamos hacia los escollos, y la fe es nuestra única ancla. Gracias a Dios, Mina duerme, y duerme sin sueños. Me da miedo pensar en cómo pueden ser sus sueños con tan terribles recuerdos en los que basarse. No la he visto tan tranquila desde el anochecer. Entonces, y durante un rato, su rostro adquirió una expresión de reposo como la primavera tras las tempestades de marzo. En ese momento pensé que era la suavidad del rojo crepúsculo reflejado en su cara, pero ahora creo que tiene un significado más profundo. Yo no tengo sueño, aunque estoy cansado, mortalmente cansado. Pero debo intentar dormir. Hay que pensar en mañana, y no descansaré hasta que más tarde, debo de haberme quedado dormido, porque me despertó Mina, que se había incorporado en la cama y tenía una expresión de sobresalto en el rostro. Podía ver bien, pues no habíamos dejado la habitación a oscuras. Mina me puso la mano en la boca y me susurró al oído. Silencio. Hay alguien en el pasillo. Me levanté sin ruido, crucé la habitación y abrí la puerta sigilosamente. Junto a la puerta, tendido en un colchón, estaba el señor Morris, completamente despierto. Levantó la mano para invitarme al silencio, al tiempo que susurraba. Chitón. Vuelva a acostarse. Todo va bien. Uno de nosotros estará aquí toda la noche. No queremos correr ningún riesgo. Su mirada y su expresión impedían cualquier protesta. Regresé a mi habitación y se lo conté a Mina. Suspiró, y en su cara pálida apareció la sombra de una sonrisa, al tiempo que me rodeaba con sus brazos y decía dulcemente. Gracias sean dadas a Dios por los hombres buenos y valientes. Volvió a dormirse, suspirando. Estoy escribiendo porque no tengo sueño, aunque debo intentar dormirme otra vez. 4 de octubre, por la mañana, anoche Mina me despertó una vez más. En esta ocasión todos habíamos dormido bien, ya que el gris de la aurora cercana convertía las ventanas en rectángulos de líneas duras y la llama de gas era más una manchita que un disco de luz. Me dijo precipitadamente. Ve a llamar al profesor. Quiero verlo inmediatamente. ¿Para qué? Tengo una idea. Supongo que se me ha ocurrido durante la noche, y que ha madurado sin darme cuenta. Tiene que hipnotizarme antes de que despunte el alba, y entonces podré hablar. Ve rápidamente, querido mío, se acerca el momento. Fui hasta la puerta. El doctor Seward estaba acostado en el colchón, y al verme se puso en pie de un salto. ¿Ocurre algo? Preguntó, alarmado. No, repliqué. Pero Mina quiere ver al doctor Van Helsing inmediatamente. Yo iré a buscarlo, dijo, y se dirigió apresuradamente a la habitación del profesor. Unos minutos más tarde Van Helsing entraba a nuestra habitación, en bata, y el señor Morris y Lorgo Dalmin se quedaron en la puerta con el doctor Seward, formulando preguntas. Al ver a Mina, una sonrisa, una auténtica sonrisa, borró la angustia del rostro del profesor. Se frotó las manos al decir. Oh, mi querida señora Mina, esto es realmente un cambio. Vea, amigo Jonathan, hemos recuperado a nuestra querida señora Mina, como antaño. Se volvió hacia ella, y dijo alegremente. ¿Y qué he de hacer por usted? Porque, a esta hora, usted no me llama para nada. Quiero que me hipnotice. Dijo Mina. Hipnotíceme antes del amanecer, porque siento que entonces podré hablar, y hablar con entera libertad. Dese prisa. Queda poco tiempo. El profesor le indicó sin decir palabra que se incorporase en la cama. Mirándola fijamente, empezó a hacer pases delante de ella, desde la parte superior de la cabeza hacia abajo, una vez con cada mano. Mina lo miró fijamente durante unos minutos, minutos en los que el corazón me golpeó el pecho como un martillo, porque presentía que se aproximaba una crisis. Sus ojos se cerraron poco a poco, y permaneció sentada, completamente inmóvil. Solo el suave subir y bajar de su pecho permitía saber que estaba viva. El profesor hizo unos cuantos pases más y se detuvo. Observé que tenía la frente perlada de gruesas gotas de sudor. Mina abrió los ojos, pero no parecía la misma mujer. En su mirada había una expresión distante, y en su voz una tristeza soñadora que me resultó totalmente nueva. Alzando la mano para imponer silencio, el profesor me indicó por señas que entrarán los demás. Entraron de puntillas, cerraron la puerta y se quedaron a los pies de la cama observando. Mina no parecía verlos. El silencio fue roto por Van Helsing al hablar en un tono de voz bajo, para no interrumpir la corriente de los pensamientos de Mina. ¿Dónde está usted? La respuesta fue neutra. No lo sé. El sueño no tiene un lugar que pueda llamar suyo. Se hizo el silencio durante unos minutos. Mina seguía sentada, rígida, y el profesor la contemplaba con fijeza. Los demás apenas nos atrevíamos a respirar. En la habitación entraba cada vez más luz. Sin apartar los ojos de Mina, el profesor me indicó que subiese la persiana. Así lo hice, y el día pareció descender sobre nosotros. Una raya roja se disparó hacia el cielo, y por la habitación se difundió una luz rosada. El profesor volvió a hablar en ese mismo instante. ¿Dónde está ahora? La respuesta fue soñadora, pero intencionada. Fue como si estuviera interpretando algo. He oído ese mismo tono de voz cuando lee sus notas taquigrafiadas. No lo sé. Todo me resulta extraño. ¿Qué ve? No veo nada. Está oscuro. ¿Qué oye? Percibí la tensión de la paciente voz del profesor. Chapoteo de agua. Gorgotea y unas olitas brincan. Las oigo en el exterior. Entonces, ¿está en un barco? Nos miramos unos a otros, tratando de comprender algo en nuestras miradas. Nos daba miedo pensar. La respuesta fue rápida. ¿Sí? ¿Qué más oye? Ruido de pisadas de hombres que corren arriba. Se oye el rechinar de una cadena, y el agudo tintineo del cabrestante al caer. ¿Qué hace usted? Estoy inmóvil, completamente inmóvil. Es como la muerte. La voz se desvaneció en una profunda aspiración, como si durmiese, y los ojos, que estaban abiertos, volvieron a cerrarse. Ya había salido el sol y estábamos a plena luz del día. El doctor Van Helsing colocó sus manos en los hombros de Mina y tendió suavemente la cabeza sobre la almohada. Durante unos minutos reposó como una niña dormida, y después, con un profundo suspiro, se despertó y nos dirigió una mirada de asombro al vernos a todos reunidos a su alrededor. ¿He hablado en sueños? Fue todo lo que dijo. Pero, al parecer, conocía la situación sin necesidad de que le dijéramos nada, aunque deseaba ardientemente saber qué había dicho. El profesor repitió la conversación, y Mina dijo. No hay tiempo que perder. Tal vez no sea aún demasiado tarde. El señor Morris y Lor Godalmin se dirigieron a la puerta, pero la sosegada voz del profesor los hizo retroceder. Quédense, amigos míos. Ese barco, dondequiera que se encontrase, estaba echando anclas cuando ella hablaba. En este momento hay muchos barcos echando anclas en su gran puerto de Londres. ¿Cuál de ellos es el que ustedes buscan? Lo adose a Dios porque una vez más poseemos una pista, aunque no sabemos a dónde nos puede llevar. Hemos estado en cierto modo ciegos. Ciegos a la manera de los hombres, ya que cuando miramos atrás vemos lo que habríamos podido ver mirando hacia adelante, de haber sido capaces de ver lo que habríamos podido ver. ¡Ay! Pero esa frase es un embrollo, ¿verdad? Ahora podemos saber qué había en la mente del conde cuando coge ese dinero, a pesar de que el fiero cuchillo de Jonathan le pone en tan serio peligro que incluso él llega a tener miedo. Quería escapar. Escúchenme, escapar. Comprendió que con un solo cajón de tierra y una pandilla de hombres que lo siguen como perros tras un zorro, este Londres no es lugar para él. Ha llevado a bordo de un barco ese cajón de arena, y abandona la tierra. Él cree escapar, pero no. Nosotros lo seguimos. Al ataque. Como diría el amigo Arthur al ponerse la casaca roja de casa. Nuestro viejo zorro es astuto, tan astuto que hemos de seguirlo con astucia. Yo también soy astuto y me pongo en su mente un poco. Entretanto, podemos descansar y quedar en paz, porque hay aguas entre nosotros que él no quiere cruzar, y que no podría cruzar si lo deseara, a menos que el barco tocara tierra, y solo con marea alta o baja. Vean, el sol acaba de salir, y todo el día, hasta el crepúsculo, es nuestro. Tomemos un baño, vistámonos y desayunémonos, que todos lo necesitamos, y lo podemos hacer con tranquilidad, porque él no está en la misma tierra que nosotros. Mina le dirigió una mirada suplicante al preguntarle. ¿Pero por qué hemos de ir a buscarlo si se nos ha escapado? El profesor tomó la mano de Mina entre las suyas y le dio unos suaves golpecitos, al tiempo que contestaba. Nada me pregunte todavía. Cuando desayunemos, entonces contestaré a todas las preguntas. No quiso añadir más, y nos separamos para ir a vestirnos. Después del desayuno Mina repitió su pregunta. El profesor le dirigió una mirada grave y dijo, apenado. ¿Por qué, mi querida, queridísima señora Mina, ahora más que nunca debemos encontrarlo, incluso si tenemos que perseguirlo hasta las fauces del mismísimo infierno? Mina palideció. Le preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué? Porque, respondió el profesor solemnemente, puede vivir siglos, y usted no es más que una mujer mortal. Hemos de temer al tiempo desde que puso esa marca en su cuello. Llegué justo a tiempo de sujetarla, en el momento en que se caía hacia adelante, desmayada.